Hola a todos, hoy os voy a hacer un pequeño tour por el estudio, así que vamos allá. Esta es la sala de control. No es muy grande, pero suena bastante bien. Vamos a empezar por el corazón del estudio, los convertidores. Aquí tenemos el Orion 32 HD de Antelope. 32 canales de conversión, analógico-digital y digital-analógico de gran calidad, con un reloj de primer nivel y conexiones digitales en MADI, ADAT y SPDIF. Una auténtica maravilla. Esto va al Mac Pro, que tengo aquí abajo. Es el modelo de 2012, pero todavía va como un cohete. Ahora, os voy a enseñar mi controladora. La Raven MTI 2. Aparte de monitor, es superficie de control multitáctil. Como veis, puedo mover... Cambiar de página. Me ha hecho la vida mucho más fácil. Es muy cómoda y hace que trabaje bastante más rápido. Aquí está el controlador de monitores. Mackie Big Knob. Tiene unos 14 años y nunca me ha dado el más mínimo problema. Con él controlo mis tres parejas de monitores. Los Yamaha HS80. Ahí en el centro. Con el sub. Que tengo aquí abajo. Después tengo los Hamo Classic 4 para referencia a IFI. Y los JBL One Series 104. Que es lo que ahora utilizo más como segunda referencia. Como veis, aquí tengo otro monitor de Yamaha. Un HS50. Que es el canal central de mi sistema 5.1. Aquí tenemos... Los traseros. Como ahora estoy haciendo una película, los tengo montados. Si no, quitaría los traseros para que molesten algo menos al pasar. Debajo del Orion 32 tengo algunos previos. Justo debajo un Studio Technologies Mic Pre-Eminence. Que es un previo estéreo, creo que de los 80. Con un sonido muy suave y muy agradable. Y luego tengo dos Octopress. Que es lo que uso sobre todo en percusiones. Porque responde muy bien a los transitorios. En este lado... Aquí tengo un par de compresores. Un poco antiguos ya. Un DBX 166A. Y un DRAMER 241. Creo que son más o menos de principios de los 90. Son de cuando todavía no se fabricaba en China. Y se nota bastante en el sonido. Debajo tengo un previo a válvulas inglés. Un Teleaudio Ivory 5001 MK2. Es bastante simple. Entrada y salida y algunos botones. Pero suena genial en voces e instrumentos acústicos. Aquí tenemos el Clarity M. De TC Electronic. Un medidor con un montón de opciones. Que me ayuda a tener todo bajo control. Mientras grabo, mezclo y masterizo. Y aquí... Un par de controladores. También de TC Electronic. Para los plugins Master X HD. Y BrickBall HD. Que uso sobre todo para masterizar. Aquí abajo... Tengo un par de Patch Panels. Y un cacharito que me encanta. El 120 de DBX. Es un sintetizador de subarmónicos. Que nos da ese grave que tanto nos gusta en una mezcla. Debajo tengo el productor de CD. Y debajo el Ampli que uso para las Hamo. En el otro lado... Tengo otro Patch. Y una Reverb Lexicon. Que la verdad es que no uso demasiado. Aquí tengo... Controlador MIDI. Aquí tengo el carrito... De mis cosas de instrumento. Aquí arriba puedo poner los cabezales. Como el Box MV50. Este pequeñito que tengo aquí. Y con estos cables... Bastante gruesos. Conectamos a la pantalla que está dentro en cabina. Aquí tengo... Algunos pedales. Cajas de inyección. Fuentes de alimentación. Y algunos cables para instrumento. Aquí tengo algunos instrumentos. Esta es... Mi Alhambra Española. Una 10C. Que suena de lujo. Esta... Yamaha Acústica CPX 900. Aquí una Strato. Una Strato japonesa del 95. Con la pastilla del puente cambiada por una... Mini Humbucker de Seymour Duncan. Un bajo cort... De 5 cuerdas. Que este fue el primer bajo. Que grabé... Aquí en el estudio. Y cuando vi que... El bajista lo vendía. Pues se lo compré. Necesita un repaso. Pero suena bastante bien. Y aquí tengo un ukelele concierto Ortega. Aquí tengo encima de la trampa de graves. Un poco de percusión. Y ahora vamos a pasar... A la cabina. Como veis. No es que haya mucho tratamiento acústico. La mayoría está en el techo. Al igual... Que en la sala de control. Hice estos dos resonadores. Aquí abajo. A medida. Para las frecuencias graves. Y puse... Estos aquí. Para los agudos. Es una sala bastante viva. Lo que me ayuda mucho para grabar... Instrumentos acústicos. Tengo estos dos micros... Aquí en la esquina. Son unos... Audio técnica ATM 450. Aquí también hay otro. Que utilizo para grabar la respuesta de la sala. Y la verdad es que... Suena bastante bien. Aquí tengo montado el SM7. Para una grabación de locuciones. Ahí está el 414. Y aquí... Tengo un subkick de Yamaha. Una pasada para los bombos. Tengo algunos amplis también por aquí. Aquí hay un Marshall AS100D para acústica. Que utilizo sobre todo para reamplificar. Aquí hay un Marshall Valve State. De los 80. Y aquí tengo un Orange. Es un Orange pequeño para abajo. Que está completamente modificado y suena genial. Aquí tengo un Hammond. De los 70. Y también un Korg. CX30 que está bastante hecho polvo. Pero algún día lo arreglaré. Aquí hay unos... Unos bongos Jinbao. Que suenan bastante bien. Y aquí tengo... Los auriculares. Una amplida de auriculares. Y el patch. Vamos a ir ahora afuera. Bueno, aquí tengo un par de micros de... De Luit. El 640 Rex. De doble cápsula para bombo. Y aquí una pareja de 040 Match. Que para mí... Son los mejores micrófonos con relación calidad-precio del mercado ahora mismo. Salimos. Y tengo algo menos de luz. Aquí tengo el banco de trabajo para hacer reparaciones y mantenimiento. La nevera y la cafetera. Muy importante. Aquí tengo almacenamiento. Aquí tengo algo de microfonía. La caja del SM7. C1000. Un cañón de Rode. 57, 58, 112. Beta 57. Beta 91. Aquí tengo 914 de Sennheiser. 3904. 402 de AKG. Que es un microfonos para instrumentos bastante interesante. Aquí tengo... Un par de 3000. Y la caja del 414. Y alguna cosita más. Auriculares. Más cositas. Aquí tengo todos los soportes de micro. Aquí tengo todos los soportes de micro. La de transporte. El sofá. Para que se relajen los músicos y se domen el café. Más almacenaje. Ahí arriba tengo todas las cajas. El baño. Y los cables ahí ordenaditos. Pues esto es. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo.